Ese amor llega sin esta manera Amor del pasado Bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, bambaleo Bambaleo No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te desamparado Los mismos ya callé, los mismos soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento ni de nada Los mismos ya callé, los pienso en ti Bandoleio, bandoleio Porque mi vida yo nací en mi vida, sí Bandoleio, bandoleia Porque mi vida yo nací en vivir así Bandoleio, bandoleia Porque mi vida yo nací en vivir así Bandoleio, bandoleia Porque mi vida yo nací en vivir así ¡Vivir así!